¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde mucho ahí? He tenido unos dolores que no les cuento. Siento como que me da un calambre en el cerebro. No sé, me duele muchísimo. Vamos a ver qué es lo que tienes. Y ahorita te digo qué es lo que está pasando. Pues no estaba nerviosa, pero ahora sí. A ver, grande, por favor. No, es que... Pues es que no está bien. No sé. ¿Cómo que no está bien? Eh... Mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero... Ay, no. Anda, te tengo malas noticias. Te tengo que sacar no una, sino dos muelas. Ay, rápido, Fernando, ¿sí? Rápido. ¡Ah! Perdón a todos ustedes por lo que están a punto de ver. Bienvenidos a un keeping up web de morquetón. Es que el doctor nunca tiene tiempo de atenderme y hoy me dijo... Vente ya, escápate porque te voy a revisar. Siento como que me da un calambre en el cerebro. Así que espero que no pase de una pequeña limpieza, de una revisión, pero vamos a ver qué me dice. Me pongo nerviosa. Digo, por más grande que sea uno, se vale, ¿no? El dentista nos pone muy nerviosos. Hola, ¿cómo estás? He tenido unos dolores. Siento como calambres. No sé qué está pasando. Sé que no es normal porque antes no los tenía, pero pues... Muy nerviosa. ¿De qué lado es la molestia? Este lado. A ver, grande, por favor. La última vez que la vi, le íbamos a hacer unos retenedores, por lo cual me sorprendió que me llamara diciendo que tenía alguna molestia. No, es que... Pues es que no está bien. ¿Cómo que no está bien? Mira, lo que te voy a decir no te va a gustar, porque ya sé que eres un poco nerviosa, pero... Ay, no me espanto. Ana, te tengo malas noticias. Te tengo que sacar no una, sino dos muelas. No es cierto. Y no se puede programar para el otro día, va a tener que ser hoy. ¿Cómo que dos muelas? No, Marquechitos, ya. Se quedaron sin Ana, Marquecho. Me les fui. Me les fui. Tenemos que forzosamente extraerla. ¿Seguro que no se puede hacer mañana? No. Hoy. No, pues costamos el dinero. Pues no está valiendo esa persona. Ahora sí me está... Vamos a ponerte un poco de anestesia tópica, ¿ok? Ok. Muy bien, abre grande, por favor. No sé qué estoy haciendo, no sé en qué momento me atreví a venir al dentista. Quiero salir corriendo. Alisson, por favor, vámonos. Ya estoy nerviosa, ni siquiera hemos comenzado. Oh, my God. Oh, my God. Chequense de su familia. Ana, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Tú déjamelo a mí. Vamos a ver. Ay, estoy llorando. No, todavía siento cañón, te juro que siento. Es que es nada más para que no sientas el puro piquetito. De verdad. Te voy a poner un poco, vamos a... No, todavía no. No, todavía no. Soy una mujer muy panchera, lo admito. No sé cómo me operé. No sé cómo tuve a mi hija por cesárea. Ni siquiera sé cómo he logrado todas las perforaciones que tengo aquí y acá. Nada más en la boca. No, en la boca no. No, espérate. Es que te juro que siento. Te voy a poner un piquetito. Espérate. Qué cosa? Estoy bien. No es la única paciente que se pone así de nerviosa. Tengo que apretar a alguien. Arieson, tu mano. No te juro por eso. Una, dos. Ay, no, 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 no. Ay, Ana. Voy a pegar el grito a mi vida, ¿sí? ¿Sabes? ¿Verdad? Tú dime. lo peor ya pasó la verdad o sea el primer piquete es lo único que te va a molestar pero ya está dormida esa zona ya no vas a sentir absolutamente nada y la extracción lo mismo va a estar completamente anestesiada y perdón a todos ustedes por lo que están a punto de ver oh my god escucharon eso escucharon como me crujió el cerebro los dientes escucharon nos falta otra nos falta otra muela te recomiendo tomar cosas frías para que no sientas ese sabor desagradable a sangre mantener fresca esa zona para que el coágulo esté fuerte se ve raro se ve raro alice se ve raro es no sé como que está bien raro este sentimiento porque miren o sea ustedes me ven normal pero no es como si quieren ver mis muelas vayan a mi instagram familia vayan a mi instagram voy a publicar ahí la foto listo ana pues ya quedaron tus dos extracciones ya estás lista pero te hace falta otra muela del juicio así que te voy para tu próxima consulta yo venía por una simple revisión y miren resultó que me necesitaron dos muelas la verdad es que ahora si me quiero ir a descansar por favor los invito que vengan conmigo vamos por un litro de helado porque porque si siento como nos vemos en otro keeping up with the more ketchup bye los amos Gracias por ver el video.